A mí me parece ridículo que es que te diga vamos a cocinar tal y aparte se acaba de ir Mariana, yo hoy no tengo ganas de hacer nada. El día de hoy en la casa de los famosos Cristina le dice a la bronca que ella no quiere reemplazar a Mariana, no es como que tenga la idea de pararse temprano para hacer el desayuno para todos, pero que estaría bien que todos se vayan rotando, por lo cual la bronca no es bastante sincera, ya que el cuarto agua le dijo al cuarto fuego que ya debían de sacar a Cristina y decirle solamente compra con tus 100 dólares, tú sabrás que compras y bueno le menciona que tienen que hablar mañana con los chicos para ponerse de acuerdo a quien va a cocinar, porque cree que Aleska dijo que ya lo haría, Cristina le menciona que si Aleska quiere hacerlo está bien, pero que recuerde que los chicos ya se comieron su avena para que no vayan a agarrar las cosas de ellas, que todo está bien repartido como ellos mismos lo hicieron y que algunos ya se acabaron sus cosas, así que tienen que respetar lo de los demás, como puedes ver ahora Cristina se está fijando en este tipo de circunstancias y es evidente que quizás la otra semana Cristina ya no pertenezca al presupuesto de ambos cuartos, porque ya no confían en ella y de hecho mencionan que incluso la quieren sacar del cuarto fuego, por eso te menciono que Bronca no es bastante sincera, ya que le da como que vueltas a Cristina de que entiende el punto de por qué no quiere cocinar, pues sabe perfectamente que ya es un problema el que alguien se meta a la cocina, porque lo demostraron con Mariana, además de esto menciona que igual Puti podría cocinar y bueno Cristina de momento está un poco sacada de onda, porque se da cuenta que la bronca tiene algo, solamente que no se lo dice, además de estar siempre en la cama pegada como todos dicen con su gorrito, bueno veremos si el día de mañana realmente sacan a Cristina y le dicen que ya el sábado se compre sus cosas para el domingo, que haga sus cositas o simplemente evitan decirle algo, porque saben que es Cristina y se pondrá bastante loca, bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos vemos en el próximo video,